hola naturalitos cómo están espero que muy bien bueno hoy me van a acompañar a hacer jicaletas en forma de florecitas son estos los moldecitos que estoy utilizando para hacer las jicaletas nada más vamos a utilizar lo que es polvito de chamoy es chilito bueno es este nada más que abrimos la bolsa al revés es el que estoy utilizando es el que ponemos para las manzanas con chamoy compré una jícama que ya la lave ya la pelé la desinfecté y chamoy es el chamoy que voy a utilizar es el molde citó y bueno vamos a empezar natural hitos bueno yo ahorita ya este hice lo que son las florecitas en forma de las jicaletas en forma de florecita las voy a les voy a poner lo que es el chamoy y el chilito la verdad yo en lo personal si le sufrí un poquito porque no podía cortar bien la jícama estaba un poquito durita entonces pues aquí ya ya las hice les voy a poner chamoy y luego ya el chilito va miren aquí está yo le puse unos paliguitos ahí están naturalitos bueno ahí quedaron mis jicaletas en forma de flor miren qué ricas que riquísimas la verdad la yemas forma a esta esta aquí se me partió pero bueno el intento hicimos bueno esto se los estoy compartiendo porque se me antojaron y se me antojan hacerlo con mango qué rico ahí quedó ahí quedó no es nada del otro mundo es una jícama el polvito para el polvito que utilizan para las manzanas con chamoy el chamoy en líquido y pues él el moldecito en forma de flor o del molde que ustedes quieran hay hasta de mickey de cochecitos de ositos a mí se me antojó hacerlas de flor y bueno ahí quedó nada más este les pones el polví no el chamoy en líquido y después el polvito y ahí queda sí deliciosas la verdad están muy ricas y bueno pues por hoy ha sido todo por favor cuídense mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando